¡Toto colombiano lo escuchas con Betty, Cubiambero y Betty! ¿Recuerdas el verso aquel, del poeta aquel, en el libro azul? ¡Qué lindo fue el tiempo aquel, todo lo tiré, toda mi inquietud! ¡Qué lindo fue el tiempo aquel, todo lo tiré, toda mi inquietud! Me perdí por andar sin ti, ni palabras de tu verdad Me hice un vago de la ciudad, vivíamos sin amor de ti Me perdí por andar sin ti, ni palabras de tu verdad Me hice un vago de la ciudad, vivíamos sin amor de ti Iré las cosas mías y me quedé, sin nada que sirviera en tu lugar Camino a todas partes por andar, y solo soy un vago en la ciudad Iré las cosas mías y me quedé, sin nada que sirviera en tu lugar Camino a todas partes por andar, y solo soy un vago en la ciudad Y este vago es Juan Francisco Sandy ¡Cuidado! ¡Qué lindo fue el tiempo aquel, todo lo tiré, toda mi inquietud! ¡Qué lindo fue el tiempo aquel, todo lo tiré, toda mi inquietud! Me perdí por andar sin ti, sin palabras de tu verdad Me hice un vago de la ciudad, vivíamos sin amor de ti Me perdí por andar sin ti, sin palabras de tu verdad Me hice un vago de la ciudad, vivíamos sin amor de ti Tire las cosas mías y me quedé, sin nada que sirviera en tu lugar Camino a todas partes por andar, y solo soy un vago en la ciudad Tire las cosas mías y me quedé, sin nada que sirviera en tu lugar Camino a todas partes por andar, y solo soy un vago en la ciudad Y esto es, pa' que lo escuchen, son sonideros La buena música se escucha con el Davis Cumbiambero Hernández Hernández!